¡Suscríbete al canal! Necesito un buen azote, maracalonga, piano ardiente, nunca fuimos delincuentes, gafas negras en la noche, vamos niños, sube al coche, te voy a hacer bailar, toda la noche. Nos vamos a vivir, no quiero ver a ti, carretera y espir, toda la noche. ¡Suscríbete al canal! Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio.